En este vídeo vamos a pasar 24 horas siendo novios Estoy un poco nervioso, no les voy a mentir Pero bueno amigos, vinimos a una plaza, así que Puli hoy es tu día Los novios compran muchas cosas Ah si bro, muchas cosas no Si, las llevan de compras Bueno vamos a ver A mi me encantaría que haya un beso al final del vídeo si puede ser Me parece que el viento no le gustó bro No se, eso lo veremos al final del día Primero, les pido por favor que dejen su like y que se suscriban ya desde ahora Y vamos a ver como es la pulga siendo novia Primero agárrense la mano por favor Yo sé que la Puli requiere mucha atención, o sea Ella dice que si no le das atención se aburre, se pone mal Soy una novia muy enfadosa Si, ya sé Bueno Puli, comenzamos el día Ah, que tierno Yo soy tierno, ella no es tierna Chicos, sacan muchos screenshots y suban la Instagram Yo quiero que la gente opine quién piensa que es más tierno Si la Pula o yo Decí la verdad, quién es más tierno Yo Para mí soy yo Bueno Puli, vamos a ir a comer ¿Qué querés comer? Las damas eligen Claro O sea, yo quiero una pizza Yo estoy para comer sushi ¿Sí? Quiero que le den sushi en la boca así Como, a mi amor Bueno amigos, llegó la sopa de la bebé Se pegó una sopita Es como una, yo siempre le digo, es como una bebita La Puli Me parece que estás alimentando un bebé, no una novia Es una bebita Es yo dos ahí y yo acá, solo Tenemos que buscar una novia para hacer un 24 horas siendo novio de Fe De abre casting ¿Por qué? Ande Come Que me llene Tenés que comer ¿Me dice que se llenó? Mira lo que comió Bebé Jamón ¿Cómo estás vos? ¿Estás comiendo todo? Espera, me toca darte sushi No, no, no lo quiero Oye ¡No! ¡No! ¡Dale! Sí, agarrá Amigo Bri me dice, ¿Por qué comes wasabi y no comes salsa picante? Me preguntan Yo le digo que son dos cosas distintas al wasabi con la salsa picante Yo me acuerdo que picaba O sea, yo no me lo he probado como dos veces ¿Lo mozó la salsa? Lo estoy preparando bonito Yo ya vi como se gustan sushi, bebé Bueno amigos, trajimos a la Pulita a que se compre ropa Sí, esta es mi parte favorita ¿Cuál es tu color preferido, Puli? Rosa ¿Rosa? Sí De princesa Bueno, vamos a buscar cosas rosas Este es pequeño de vestidos No nos estamos deteniendo A ver, ¿qué querés? Te dejaré que te elijas No, yo quiero que elijas vos lo que quieras Y que te lo pruebes Te lo quiero haber puesto Ah, yo te quiero decir algo Yo soy de dormir siesta a la tarde O sea, si vamos a pasar todo el día juntos No, no le pierdes Tenemos que dormir la siesta juntos, amigo ¿Vos qué decís? Pero la siesta nada más Sí Ah, la siesta nada más Sí ¿O no? ¿Está bien? Yo veré una película Bueno, ahí está Bueno, amigo, yo siempre digo que si yo fuera mujer me vestiría muy bien Ya voy a tener dentro de... bueno, no sé si dentro de poco Ojalá dentro de unos años voy a tener una hijita y la voy a vestir muy bien Pero... Pero... Pará, Puri, esto me gustó mucho Camperita de gym Me gusta Quiero que te la pruebes Me gustó ¿Viste? Esto me está divirtiendo mucho, chicos Toma pulga ¿Ese? Me la mido Pero eso sí, es como grande, ¿no? Me decía, mi hijo, que tiene frío ahora, entonces para abrigarla Pero mi hijo Brie quiere algo Gucci, ¿no? Puede ser Ah, bueno Me gusta mucho cómo te queda ese color, eh ¿Qué opinás? Me gusta ¿La llevamos? Yo ni la vi, ¿no? ¿Y qué opinás, Brie? La verdad, Puri Me gusta ¿Te gusta en serio? ¿Llevamos esa? Va Primer regalo Bueno, el bebé se compra acá Pasamos de Sara a Prada ¿Qué te vas a comprar? Vos te contás Nada, está manchado este Me voy a comprar una... Hace unos días me compré unos lentes Y se va a comprar los mismos Acabo de ver un lugar Quiero que me esperes acá Voy a comprar algo ¿A dónde? Vos esperame Brie, ¿qué va a ser? ¿Le voy a comprar algo para mí o para vos? No entiendo Su novia, hoy soy yo Mirá Entró en la tienda de flores ¿Te gustan las flores? Sí A mí también La pregunta es ¿Va a comprar un ramo grande o chico? Ya, no se está caño, dale A ver Vamos a acercarnos un poquito más para adelante A ver si vemos a Ian Míralo, míralo ¿Está con un perrito? Sí Está con un perrito Ian Él es feliz Miren como mire el perro Miren como mire el perro Hola mi amor ¡Mira! 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 ¿Para quién son? Para mí Un beso en el cachéle ¡Mira! Compré rosa, pues se que es su color preferido No me lo sé Muy bien ¡Mira! ¡Mira! La que no quería dormir siesta Yo sí quería Bueno amigos, ya es de tarde Vamos a dormir un ratito ahora A la tarde me gusta dormir siesta Cuando estoy cansado Y en un ratito vamos a ir al cine Compré para que vayamos a ver Mario Bros Bueno amigos, vamos a dormir un ratito Eso no lo puedo mostrar Deja la cámara ahí grabando Deja la cámara grabando la siesta Y después nos vamos a preparar Y vamos a ir al cine ¿Te vas a quedar a dormir después? ¿Cómo? Terminamos el día de novios después del cine ¿Te parece bien? Sí Bueno amigos, situación Estar 24 horas de novio con una TikToker Vean esto Puli, me hiciste grabar con las flores recién Un argentino regalando a flores Yo le digo que en Argentina No es muy normal Acá como que en México regalan flores todo el tiempo Son así Y tenemos otras costumbres Las flores son lindas como para un cumpleaños O un aniversario O una fecha especial Aquí es bonito que... No, igual se puede Pero no puede existir Buena Polita Bueno, ¿y yo qué hice? ¿Bajé? ¿Compré? ¿O no? Sí Eres argentina Bueno, tenemos que ir al cine ya Va a arrancar la película Mario Vamos a ver Mario Bueno amigos, acabamos de salir del cine La verdad, muy buena Mario ¿No? Esto Terminamos de ser novio a las 12 de la noche Así que todavía falta en el contrato Vamos a jugar Ahí está Vamos a jugar las cartas a casa Bueno amigos Se va finalizando el día haciendo novios Yo la verdad la pasé muy bien Fue tierno el día Sí Yo te veo a vos que la pasaste bien ¿Qué haces con una remera mía y recién bañada? Eso se ve muy mal Tan mal no la pasaste me parece Te sentía mal Ah, te sentía mal y te bañaste y apareciste con una remera mía y la nada Esto se ve muy mal Amigos, no malpiensen Somos amis No malpiensen las cosas Si quieren parte 2 ¿Parte 2? Parte 2 siendo novios O sea, podemos ser novios por un segundo día ¿Vos qué decís? No te das la sufrida ¿La pasaste mal? Ahora vamos a unos juguitos Ok ¿Pero la pasaste mal o bien? No, la pasé bien ¿Segura? No Bueno amigos, ahí está Si dejan 150.000 likes Hacemos la parte 2 Quiero que vean esto Vean Ah Estás viendo las estrellas Vean lo que puse de mi cuarto Qué bueno que queda Bueno amigos Ya van a ser Quiero que vean la hora Son las 11 y 47 Como ven ahí O sea, quedan 13 minutos Siendo novios Y... ¿Y qué? No, te tengo que dar el beso de la buena noche Y perdés lo que hacen los novios Es el beso de la buena noche No sé, mejor Bueno, no sé ¿Qué atrevido eres? ¿Decís que no? Que sí Me hiciste poner rojo, mirá Atrevido Pero es ahora que somos novios Ya después de las 12 Ya no ¿Vos qué decís? ¿Sí? ¿Qué? No sé, amigos Es un montón O sea No sé Les juro que me puse nervioso Vean, estoy rojo Lo que pasa es que hay que cumplir Yo cuando les hablo Mi gente es mi familia Literalmente Ellos saben que cuando yo hago un reto Lo hago en serio Entonces Es 24 horas siendo novios ¿Cómo unos novios no se van a dar un beso? ¿Está mal? Ok ¿Va? Bien Dale 3 2 1 Bueno, amigos Con eso finalizamos el video de hoy Con la puli y el osito Acuérdense de seguirnos en nuestros Instagram Que les vamos a dejar ahí Y no olviden de estar suscritos al canal De dejar like Y nos vemos en el próximo video, familia Los amamos Chau Chau